Gracias, buenas tardes. El mandatario explicó que este operativo contempla distribuir alimentos cocidos y crudos a las poblaciones vulnerables a nivel nacional. La intención del gobierno es estar más cerca, ayudar a las familias más humildes de nuestro país. El presidente Binader dijo que en coordinación con las diferentes organizaciones sociales realizarán encuentros populares para distribuir 500 cenas almuerzos a 250 mil personas. Para que disfruten de unas fiestas sin privaciones y pudiendo llevar a casa lo que necesiten para disfrutar con lo suyo. Si hay algo que define al pueblo dominicano es el valor de la solidaridad y trabajar juntos y unidos pensando en nuestro país y en su futuro, pensando en nuestra gente y en nuestra familia. El director de los comedores económicos, Edgar Augusto Félix Méndez, explicó que han ubicado a nivel nacional 350 puntos para realizar la entrega de los alimentos. Y ese compromiso aquí lo asumimos hoy todo, de continuarlo de manera transparente y con eficiencia, para que cada centavo que el presidente autorice que se nos erogue, vaya en beneficio de los más necesitados del pueblo dominicano. Anunció que en diciembre y enero los comedores económicos aumentarán a 100 mil las raciones diarias de almuerzos empacados a nivel nacional. El jefe de estado explicó que con este incremento el gobierno pretende alcanzar los 4.4 millones de raciones de alimentos cocidos en beneficio de los más vulnerables. De mi parte es todo el retorno al estudio.